Pensando en comprar moto, compra la primera moto inteligente acá en Guatemala, la TBS en Torque 125, única con conexión de Bluetooth, asistente de navegación, identificador de llamadas, asistente para ubicación de parqueos, 24 cuotas sin intereses de 457.92 y el respaldo de Cadiza. Ven y cómprala a tu agencia TBS más cercana y distribuidores autorizados.